sin duda alguna hoy en día como tú sabes la tecnología es algo que está a la vanguardia entonces bueno el psicólogo y psicoterapeuta hace uso también de estas herramientas digitales y es por eso que bueno también existe la posibilidad de dar psicoterapia vía remota como ventajas pues bueno se acorta el tiempo porque entonces la persona está a distancia no tiene que desplazarse a un consultorio y bueno se le está viendo por medio de la videollamada e inclusive la cuestión de su pago puede ser hasta en alguna cuenta algún número de cuenta y bueno si se puede ya es algo que está muy constante viéndose en el internet algunos profesionistas ya lo están manejando de hecho también es un proyecto que surge en una asociación que se llama psicología digital también y bueno tiene muchas ventajas como desventajas pues bueno hay a quien le hace ruido el que oye pero si no te veo presencialmente a lo mejor te veo a través de la pantalla y la verdad es que no me siento cómoda o cómodo y entonces bueno como desventajas puede surgir esta parte o también que como tú sabes a veces la tecnología nos falla un poquito y bueno no se observe bien a la persona o alguna situación de éstas pero ahí depende mucho de la preferencia del paciente